cómo tener controlados a tus enemigos cómo tener dominados y congelados a los enemigos para este proceso vas a necesitar una vela negra con forma de hombre o con forma de mujer según corresponda depende el sexo de tu enemigo sobre la vela y usando un cuchillo vas a tallar vas a escribir el nombre de esa persona vas a encender la vela con un fósforo de madera preferentemente un lunes o un martes por la noche y vas a decir nueve veces invoco a mi protector que sea el vengador contra este enemigo que me causó dolor invoco a mi protector que sea el vengador contra este enemigo que me causó dolor y la vela se tiene que derretir y agotar por completo una vez que la vela se derrita y se endurezca la acera vas a juntar todos los restos y los vas a meter en el freezer en la nevera y en el congelador de esta forma no solamente vas a vengarte de tu enemigo no solamente te vas a proteger sino que al congelarlo estarás creando a nivel energético una especie de cárcel lo vas a frizar lo vas a congelar lo vas a inmovilizar para que nunca más te pueda hacer daño